muy bien estamos aquí en ciudad peluche en la montaña peluche y pusieron las luces en la esquina para que nos veamos un poco mejor aunque aquí no nos vemos muy bien y el ranny lebran está grabando di hola ranny ahora sí yo vamos porque ya se está haciendo de noche en la montaña peluche y el noticiero nos está esperando bueno hubo bastante presa y si ustedes están aquí en la montaña peluche nos pueden ya pedir que los autogrofemos o lo que sea que sea ven ranny muy bien en algún aviso ahora si ustedes están en la montaña peluche puede pedirnos que lo autogrofemos o algo o nos puede contar su experiencia sólo necesita llamar a nuestro número a nuestro número que obviamente es peluche chin y bueno vamos quita el flash y ahora están todos los peluches del noticiero visitantes y muchas personas a punto de ver la noche estrellada en toda ciudad peluche amigo tú también ibas a venir lo sabía todos se impresionarán de que tú eres snoopy y en sus locuras porque lo dijiste usted es el alfitrión de snoopy sus locuras por favor denme un autógrafo ah que emoción creo que es mi culpa ahora los fans vienen a mí aviso a todos aviso a todos vamos a apagar las luces en cinco segundos por favor alistarse y ponerse sus gafas para ver mejor y ver muy bien la noche estrellada miren una estrella busquen chicos busquen busquen miren allá hay otra miren las estrellas guau es muy asombroso esto es increíble increíble amo esta noche estrellada yo también mateo no sé cómo leíste mi mente ay no pip mientras tanto con el snoopy ay que pobrecito dame un autógrafo moigan dame un autógrafo ah me están golpeando la cabeza dame un autógrafo ahhh